Hola buenas, soy David Ortega y en este vídeo pues vamos a revisar pues esta cámara que tengo por aquí la cual es de la marca Mintion y sirve para controlar, hacer timelamps, entre otras muchas funciones realmente interesantes con nuestras máquinas de grabado y corte láser. Así que si quieres saber todo lo que se puede hacer con esta cámara de aquí y que nos puede servir para nuestras máquinas pues queda hasta el final de este vídeo ya que te lo voy a explicar de la mejor forma posible. Así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comentar un like, un comentario, se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además recordarte de seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo. También quiero decirte que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Por otro lado quiero avisarte de que he abierto un servidor de disco por lo que te invito a que accedas a él. En este servidor podrás hacer tus propias preguntas sobre impresión 3D, robótica y electrónica o incluso hacer tus propias aportaciones sobre estos temas. Así que si te interesa pues te dejo el link en la descripción del vídeo para que puedas acceder. En vídeos anteriores analicé otra cámara de la misma empresa pero que servía para controlar y hacer timelapse en nuestras máquinas de impresión 3D. Así que si no has visto pues este vídeo pues te lo dejo por aquí arriba para que vayas a verlo. En esta ocasión traemos pues una cámara bastante similar pero que es para como ya he comentado para nuestras máquinas de grabado y corte láser. Lo bueno de esta cámara es que sirve para la mayoría por no decir todas las marcas de grabado y corte que hay en el mercado. Entre las marcas más conocidas pues tenemos Xtool, Atomstack, Skullfang, TrueTree, Ortur, Clarity, Nege, Logger entre otras muchas más. Además es bastante fácil de utilizar con su sistema de plug and play por lo que con tan solo conectarla ya la podremos usar sin ningún tipo de problema. Pero no te preocupes ya que ahora más adelante pues vamos a realizar todos los pasos para que lo veas tú mismo. Con la cámara ya conectada pues podremos controlar de forma remota nuestra máquina láser. Además también la podemos utilizar como cámara para posicionar los objetos en el software de grabado Lightburn que también veremos pues en este vídeo. También nos servirá para hacer timelines bastante chulos como el que estás viendo seguramente en pantalla. Y pues si todo esto fuera poco pues también viene junto con la cámara pues un soporte para colocar bien la cámara y posicionarla en la parte superior del láser. Además con esta cámara también podremos usar el láser de modo offline sin necesidad de tener el láser conectado a nuestro ordenador ya que en la cámara también se pueden cargar los archivos con los que vayamos a trabajar. Por eso si has llegado hasta aquí voy a decirte que te suscribas a mi canal de YouTube y active la campanita para que te lleguen mis notificaciones ya que más del 90% que ven mis vídeos pues no estás suscrito. Y algo que me ha gustado bastante es que viene con un sensor de fuego para en caso de que nuestra pieza pues que estemos trabajando pues empiece a arder este sensor haga de tener toda la máquina por completo. Aquí tengo que decir que este tipo de máquinas es mejor siempre estar pendiente de ellas y nunca bajo ningún contexto por dejarla sola. Además si tenemos un extintor cerca pues mucho mejor ya que hay que tener en cuenta que al final estamos trabajando quemando cosas y que estas cosas pues pueden salir ardiendo y realmente son muy peligrosas. Ahora sin más vamos con un pequeño unboxing para ver todo lo que nos trae el paquete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como has podido comprobar pues la cámara viene bastante completa así que ahora que tenemos todo aquí fuera pues vamos a proceder a instalarla y a configurarla. Pues bien que tenemos aquí pues el plano para hacer nuestra instalación como estáis viendo pues aquí lo primero que vamos a hacer es poner el soporte para poner pues nuestro palo para la cámara por decirlo así de alguna forma este palo pues nada simplemente va aquí apretado en el perfil trasero del láser que luego posteriormente pues tenemos que poner pues el otro soporte y luego ya por último pues pondremos la cámara así que nada pues vamos a ello ya tengo aquí puesto el soporte. Ahora como estoy viendo pues vamos a poner ya pues el palo digamos que es más largo para ya para terminar poner la cámara esto nada esto simplemente se aprieta aquí y ahora así pues en el paso final sería poner en la cámara y luego con las círculos diferentes roscas que tiene pues ir ajustando la cámara para que cuando configuremos la cámara en el software del lightboard pues la cámara pueda captar toda la superficie de trabajo del láser vale entonces como estoy viendo pues aquí ya estamos bajando para que como estaba diciendo pues que la cámara sea captar sea capaz perdón de captar pues toda la superficie de nuestro área de trabajo hay como estoy viendo pues por la parte de arriba pues podemos ver que en principio estaría bien bien instalada y nada pues ahora simplemente pues vamos a conectar los diferentes cables que bueno simplemente llegan este cargador lleva dos porque uno es el cable de corriente para la para la cámara en sí y otro cable de corriente es para el sensor de fuego así que nada luego estamos todo que son cables usb de tipo c y ya pues vamos a colocar aquí nuestro sensor de fuego tener en cuenta que fijar aquí lo estoy poniendo mal ya que la puntita del sensor pues sobresale de la carcasa así que eso pues nos podría dar problemas ya que podría poder chocar con diferentes objetos así que sí hay que tener muy tener en cuenta que hay que tiene que estar como estoy viendo aquí pues un poquito más arriba de la carcasa para que digamos pues no choque pues este sensor con los objetos y nada por último pues conectaríamos este cable usb que este es el que iría a nuestro ordenador para poder controlar la cámara y configurarla en nuestro software de grabado light board vale ya una vez que tenemos ya pues tanto la máquina como la cámara conectada pues simplemente tenemos que abrir nuestro software de grabado que light board damos al láser tool y damos al asistente de calibración de objetos como estoy viendo pues tengo que seleccionar nuestra cámara y en este caso pues yo he seleccionado la opción de ojo de pez ya que hace un pequeño efecto y aquí simplemente en este paso pues tendremos que ir haciendo diferentes fotos colocando el patrón de el dibujo de pintores negros según nos va indicando pues el software una vez que tenemos ya he hecho a diferentes fotos pues nos sale la siguiente ventana que es esta que esto simplemente tendremos que darle a grabar en una madera a poder ser pues el color clarito vale entonces simplemente le daríamos a grabar y ya una vez que tenemos pues esto este dibujo de con los números 1 2 3 4 pues grabado pues simplemente tendríamos que pasar al siguiente proceso como estoy viendo pues ya lo grabado aquí simplemente hay que darle a capturar imagen y al siguiente paso pues tendremos que ir seleccionando como nos indica aquí arriba pues los puntos 1 2 y 3 podemos hacer zoom y mover la imagen esto simplemente después para calibrar bien la cámara y para que la cámara detecte por nuestro área de trabajo ahora seleccionamos el 2 como estoy viendo pues se puede hacer zoom según un tipo de problema ahora vamos con el punto 3 y ya por último vamos con el punto 4 y así de esta forma pues ya tendríamos nuestra cámara configurada en light bulb ya simplemente le damos al siguiente vale ya está viendo estoy viendo que ya está aquí finalizado el proceso y ya tendríamos pues nuestra cámara configurada valga simplemente pues ya vamos a hacer pues una grabación de una madera pues con el sistema de la cámara entonces nada aquí estamos de nuevo en el software de grabado y corte que es el que yo uso y el que yo recomiendo aunque bueno es de pago pero podéis probarlo pues 30 días que es el software de ledburg y tenemos que activar esto de control de cámara para que aquí no salga pues una pestañita nueva que es esta como estáis viendo estamos viendo la cámara en caso de que no salga vuestra cámara por nada simplemente tendrías que seleccionar la cámara aquí de mintió un laser cam le daríamos luego aquí a actualizar superposición y como ya estáis viendo pues aquí tenemos nuestro área de trabajo en el área del de light bulb así que nada voy a poner aquí pues un par de de maderas una circular una así en forma de rectángulo lo voy a tirar tal cual donde a mí me plazca así que nada aquí ahora volvemos a darle al botón de actualizar superposición y como estáis viendo pues nuestra imagen se ha actualizado y ahora ya simplemente lo que podríamos hacer es pues grabar sobre estas maderas podríamos grabar aquí pues nuestras cosas nuestro logotipo nuestras letras lo que nosotros queramos para que después pues directamente el láser vaya a estos puntos y no tener que estar pues calibrando y nivelando el láser de forma manual que a veces pues suele ser un rollo y no sé y no es perdón y no suele ser tan preciso como es la cámara así que nada voy a hacer aquí una pequeña grabación en una madera y ahora vemos el resultado una final nada pues ya estoy viendo que puesto al fin al cabo mi logotipo en la madera circular así que nada voy a darle a grabar y vamos a ver cómo termina esto que voy a desestimiendo pues está grabando así que nada vamos a ver cómo termina y bueno al final que pues el resultado pues es ese es estar aquí la verdad es que bastante chulo y es una forma pues es bastante fácil de poder grabar pues en objetos y tener que estar calibrando ahí de forma manual pues el objeto en sí y la punta del cabezal del láser si de esta forma posee mucho más fácil pues simplemente hacemos una foto ponemos nuestro texto nuestras imágenes sobre esa foto en light board ya simplemente pues tendríamos que darle a grabar y como estoy viendo pues una forma realmente sencilla y fácil de grabar estos objetos y sobre todo si son objetos pequeños la configuración de wifi en la cámara pues realmente sencillo simplemente tenemos que bajar la aplicación de mintión en nuestro teléfono móvil y a través de la paz y a través de la aplicación de móvil por conectarlo algo y como digo no voy a explicar porque realmente es sencillo y también luego para saber la ip que le ha dado nuestro router pues también dependerá de cada router así que yo en mi caso vamos a poner por aquí en mi caso por minuto en la dado la ip 192 168 1.105 y como estoy viendo pues tengo control acceso a la cámara actualmente la cámara tengo por aquí ya tengo quitada vale porque bueno este vídeo lo estoy haciendo pues en otro día diferente entonces desmonte la serie sin darme cuenta de hacer esta parte del vídeo pero bueno como estoy viendo pues tenemos acceso total aquí simplemente en conectar pues podríamos conectar pues con nuestro láser aquí en el dashboard pues tenemos aquí pues todo el panel de control donde podremos mover los ejes podemos por ejemplo pues hacer los timelapse como estoy viendo pues por el efecto está no también tenemos pues el sistema de la cámara para mover las sirviendo como tenemos aquí pues mayor control luego aquí tenemos en time slides vídeo pues tenemos los timelapse que tenemos actualmente yo tengo este que es el que hemos visto al inicio del vídeo luego aquí tenemos el eje code reading que simplemente es pues cuando está haciendo pues un grabado pues aquí vamos a ir viendo el código y aquí en este tiempo tenemos un montón de configuración pues tenemos por ejemplo el idioma configuración de los timelapse que si normal que si el códec tenemos el también el baud rate el sistema de láser que en mi caso lo he hecho con un escalfón que se 30 pro realmente también tenemos el apartado este de usd el módulo turno que tiene la password de inicio y actualizar el firmware y la información de la cámara como estoy viendo pues está realmente completo y como también he dicho pues también dispone de una aplicación de móvil que es así que si la vamos a ver ahora bueno aquí tenemos la aplicación de móvil esta aplicación está disponible tanto para ellos como para android y nada que tenemos pues nuestro clase porque aquí abajo las pestañas tenemos tutoriales que bueno aquí podemos ver pues todo el cómo actualizar cómo conectar la cámara a lightbook cómo hacer reset cómo conectar también el sensor de fuego ahora que bueno tiene muchísimas tutoriales aquí la versión aquí tenemos ya pues nuestro láser conectado como estoy viendo que estamos viendo aquí la cámara que lo podemos conectar y desconectar y aquí pues tenemos también pues un montón de configuraciones en la parte digamos inferior tenemos también aquí para mover pues los diferentes ejes que de hecho uno voy a mover los ejes para que veáis como estáis viendo pues estoy moviendo pues nuestro mi láser a través de la aplicación de móvil y bueno pues como estoy viendo pues la verdad que funciona en principio pues bastante bien voy a hacerle aquí ahora mismo un home para que se vaya al punto cero cero aquí tenemos nuestros archivos eco descargados que este es el que está haciendo pues pruebas con él para hacer el timelapse también podemos podemos aquí pues adjuntar nuestros propios archivos aquí tenemos nuestros timelapse guardados que este es el que también hemos visto pues al inicio del vídeo pero no creo aquí no funciona simplemente no tengo que descargarlo y de ahí sí que puedo reproducirlo y aquí también tenemos una configuración pues nuestros la serie en este caso pues tengo configurado aquí un atom es que está perdón a 3 a 10 probar si queremos configurar otro pues podemos aquí seleccionar pues como estoy viendo pues un montón de de láseres vamos si podemos configurar otro podemos configurar otro ningún tipo de problema y aquí en la configuración pues también tenemos un montón de configuraciones podemos pues modificar la hora y poner nuestro wifi el tema de configurar los los timelapse tenemos pues el modo normal el telco del tenemos pues información de la cámara donde podemos ver por su dirección ip la mac también tenemos aquí pues para actualizar el firmware que de hecho que a pesar de aquí no está actualizar también tenemos para configurar el modo nocturno el estado de la tarjeta de memoria que se puede digamos pues introducir también podemos hacer aquí también podemos compartir pues archivos aquí tenemos nuestro sensor de fuego así que voy a configurar el que a mí me mandaron que es el que tengo instalado y como estoy viendo pues ya puedes pasarle aquí así que lo conecto de momento me sale aquí off pero realmente está conectado la corriente a mirar aquí ya se ha puesto como en on y también tenemos pues aquí su versión actual y la dirección mac así como estoy viendo pues tenemos bastante configuración también a través de la aplicación de móvil y de hecho pues tenemos aquí esta actualización por lo que yo mismo pues le voy a actualizar ahora mismo y bueno como has podido comprobar esta cámara de la marca mintión pues es un complemento para nuestras máquinas de hacer realmente chulo interesante que de verdad os recomiendo ahora bien el precio de esta cámara pues en su página oficial está por unos 150 euros así que si os interesa pues os dejo en la descripción del vídeo enlace de compra así que ahora sin más me despido ya sabes que un like un comentario se agradece suscríbete si no estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarte de seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo quiero decirte que la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que podrán descargar de forma totalmente gratis por otro lado decirte que he abierto mi nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorado en más de 100 euros al mes mi intención es crear un netflix de cursos maker online además una vez dentro contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas por lo que si estás interesado o interesada en acceder pues en la descripción del vídeo te dejo el enlace de acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90 por ciento por lo que tan solo pagarás 10 euros al mes sin permanencia así que ahora sí que sí dicho esto pues me despido chao chao